Y el Galil, el Dinámico, junto a Kendrick, el Especialista Hoy me he conectado, conectado, ya viví lejos de ti sin respirar en el pecado Y me he ahogado, anhelando una mano de auxilio, a lo lejos escuché una voz Que mi alma despertó, sintiendo su favor, y dándome Oxígeno 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 Y ahora no quiero desconectarme Desconectarme Y ahora no quiero desconectarme Desconectarme Cruzamos desiertos Caminamos rumbo a un destino que parece incierto Obviamos todo aquello, lo que es negativo, la fe lo hace cierto Rompemos barreras, se rompen argumentos, conectado a la fuente de los singas no me hago violento ¿Cómo fue que hasta aquí llegué? Si empecé a caminar y el aire se fue a Cristo, conecté el tanque de la fe, se aumentaron mis fuerzas, cielos singas no encontré Me preparé para tomar mi camino y todo lo que intervino En el arranque no fue herramienta para diseñar mi destino En esto mucho he aprendido, en esto mucho he aprendido, que todo lo que ha venido, fue que el padre buscaba un envase para derramar de su vino Agnes y Boe el seguido y yo no me he detenido, en este camino traslado, a que débil yo me he sentido Alguien que conectó el tanque de oxígeno que Dios me dio, que pasa el conducto directo a la mente y luego al corazón Todos mis sistemas lisos nuevos, me dio una visión diferente, bueno No tengo que hablarle, lo haré a por mí, y si no me crees, pues ponte espejuela Para que veas, veas y luego creas, si no te gusta esto pues no lo seas Después no digas que esto te bompea, cuando retombe la brea Así mismo como lo escuchas, mis hechos determinan cuán grande ha sido mi lucha Si te rindes en medio del mar, la pesca no será mucha y luego terminarás con botecitos en la ducha Como fue que hasta aquí llegué, si empecé a caminar Y el aire se fue, a Cristo conecté, el tanque de la fe Se aumentaron mis fuerzas y el oxígeno encontré Como fue que hasta aquí llegué, si empecé a caminar Vamos a aclarar los detalles de la historia El marco la trayectoria, siempre le he dado la gloria Grábate eso en tu memoria, olvídate de la momia Si Cristo le hizo escoria, son cinco años en victoria y al pasar el tiempo se aumenta mi puja Mi juventud, yo se la di, que me rendí, claro que sí Pero probé del fruto de la vid, aquel murió aquí en este yo nací Le dije que quieres de mí, úsame para bendecir De ti me alejé, pero regresé, tengo una historia que escribir Yo renací, gracias a tu oxígeno De ti me alejé, pero regresé, tengo una historia que escribir Gracias por ver el video.